Y llegaste tú cuando del amor Me sentía olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú la que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué es sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué es sufrir? Porque contigo no sé qué es sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti, sin ti ¿Por qué contigo no sé qué es sufrir? Porque tú me enseñaste su valor Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!